Nos vamos Quiero pasar bien antes de salir de la casa o si no, sale 40 Lucas, Gabriela Me salió 30 Ah, me salió 40 Sábado 11 de junio Y ahora nos vamos a contar con un par de amigos En el Cocha Y vamos a salir con nuestros amigos Y después nos echamos para atrás Y los invitamos a salir hoy día para disculparnos por echarnos para atrás Sorry Sería viola por acá Vale, gracias Cuidado Que tenía que sacar la bolsa Vamos Vamos, me gusta Cuéntame de este lugar Originalmente estaba en Profonato Me comía rica, atendía muy rápido Resulta que ahora está surto Y está en Corazón de Reyes Sí Está en Corazón de Reyes Es el lugar Y realmente mi blog se volvió un blog de cocina Yummy Y es como esponjado 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 ¿Cómo estás, Chuy? Estoy súper feliz No ¿Llevamos 4 horas? 1 Llegámonos a todos Son las 5 de la tarde La rata La tabla frata sucia Sí Y ahora vamos a Plaza de Mignoda Porque Fer y Praga nos invitaron a la locata Y vamos a ir a pasar Vamos a ir a ver a We Are The Crown Banda que a mí particularmente no conozco Pero espero que a la quiten Si le gusta ¿Racico? Hola, sí ¿Cómo estás? Bien 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 Hola Plaza New York Plaza New York This is a Ryan Little production Vale, gracias Espero que les vaya bien También Vamos a decir lo que no venía acá Estamos súper guapo Un weón, estaban sabreada Estaban esperando los We Are The Crown Si Bien Terrific offen Muy bien Muy bien Qué bien Por el tiempo Me gusta, va Si eh Nadie Nadie Internet explotó Bueno, anoche fuimos a We Are The Gun Pero nos vinimos temprano porque estábamos sumamente cansados El horario del matinal de la Monse y yo que la acompaño tenía sumamente, sumamente cansado Puede ser la edad, puede ser que ya tenga 34 años y ya no estoy asustado Estuve viendo unas fotos del año 2009 Donde tenía una carica de otro chico que no me la podía Y me recuerdo que en ese tiempo como que trabajaba 12 horas diarias Y me levantaba con un paquete de galletas y... Podía estar despierto y tenía la misma energía que de siempre Por eso el 2009 fue como un gran año para mí, súper importante Me pasaron un montón de cosas, cosas nuevas De alguna u otra forma me hicieron entender que ese año me volvía... Verdaderamente me volvía un hombre Me vine a trabajar a Santiago, comencé una relación muy adulta Y por sobre todo fue el año que falleció mi viejo El 10 se cumplieron 7 años de la muerte de mi viejo Que con eso pone el hito de que en verdad mi vida comenzaba Tal como la conozco ahora Esta semana se me vienen muchas muchas cosas Sin igual son hartas cosas Esta semana va a ser un nuevo hito Grande en mi vida Y estoy súper entusiasmado Música Viste, pololear engorda más? No, no engorda ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Te mordé Te mordé Te mordé